Estas son las jugadas de la semana de Fefi. ¡Hola! ¡Y ae! Jugadas de la semana número 63 con 5 nuevas jugadas, 5 golazos que ustedes nos enviaron. Los veo en un ratito. Número 1 Número 2 ¡Buenos aplausos de alguien! Número 3 ¡Buenos! ¡Buenos! 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Número 4. Número 5 El jugador Sialf es... Renata Andriota, Unión Argentina, categoría 2008, un golazo, felicitaciones. ¡Dale, Rina, dale! ¡Dale, Rina! ¡Vamos! Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y compartilo en tus redes sociales. El más votado gana un kit Sialf. Bueno gente, nos vemos en la próxima semana. Dale me gusta al video acá abajo, suscríbete al canal y compartilo. Y nos vemos la próxima semana con más goles. No dejes de enviar el tuyo. ¡Chao! Envía tu video y participá. webmaster.fefi.com.ar Hasta el próximo episodio con nuevas jugadas. Y el jugador Sialf más votado de esta semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!